Las fiestas llegaron otra vez a Downey Nissan y tenemos ofertas para hacer que las tuyas sean mejores que nunca. Comencemos el desempaque. Maneja de la mejor manera estas navidades en un nuevo Nissan Sentra con pagos tan bajo como $189 al mes por 36 meses. Pero queremos darte más. ¿Qué tal el Altima? Por solo $209 al mes por 36 meses. Y maneja uno del número uno. Downey Nissan. Downey Nissan.